¡Suscríbete al canal! 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 Rugby. Agustín Caleri. Fútbol. Tenis. Germán Lauro. Fútbol. Incorrecto. Lanzamiento de bala. Venus Williams. Tenis. Correcto. Agustina Albertario. Gimnasia Artística. Hockey sobre césped. Juan Galvez. Automovilismo. Correcto. Carlos Chaparretegui. Boxeo. Hockey sobre césped. Waldo Cantor. Fútbol. Voley, 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 voley. Señoras, señores, siete. Siete. Bajo la atenta mirada de la hija. La hija, sí. ¿Cómo se llama? De cinco te acompaño ella. Sí, porque los otros son grandes y trabajan. Estaban a full. ¿Cómo se llama? Jorgelina. Llega Joel. Oh, Joel. El asustador. ¿Cómo va, Guido? ¿Cómo va? ¿Con quién viniste? Vine con mi amiga Sofía. Es asustador este, ¿eh? Y ella también es asustadora. Ah, vos también. Ah, son dos asustadores, compañeros de trabajo. Y él dice que es el que mejor asusta. Bueno, no está tan segura. En la sala de escape, Joel, que va por seis millones de pesos, Joel, y la posibilidad de la llave. El departamento, Joel. Elegí, por favor. ¿Sabes qué te tocó? ¿Con quién se casó? Ok. ¿Con quién se casó? Esposos o esposas de personalidades de todo el mundo que hayan contraído matrimonio. Preparado, Joel, el asustador. Tiene que superar siete. Listo, Joel, por la llave. La llave la va a entregar el señor Gianluca, que ya ganó un departamento ayer con cara de no entiendo nada. No lo podía creer. Joel, preparado. Un minuto, listo, ya. Evangelina Salazar. Paso. Palito Ortega. Juliana Aguada. Con Mauricio Macri. Correcto. Michael Bublé. Luisana Lopilato. Correcto. Cecilia Boloco. Menem, Carlos Menem. Correcto. Steffi Reutman. Con... El hijo de Montaner. Con... No, no. Paso. Ricky Montaner. Ben Affleck. Paso. Jennifer López. Paula Chávez. Con Peter Alfonso. Correcto. Victoria Adams. Paso. Beckham. Isabel Macedo. Con... Paso. Juan Manuel Urtubey. Jennifer Aniston. Paso. Brad Pitt. María Eugenia Vidal. Paso. Enrique Sacco. Fabián Macei. No, paso. Araceli González. Nicolás Vázquez. Con Jimena Cardi. Correcto. María Belén Ludueña. Paso. Jorge Macri. Ah, ah, ah. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo se le complicó? Cinco. 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 Leila. Preparada, Leila. Con los tres millones, ¿qué harías, Leila? Y dije que se le iba a regalar a mis papás, pero me arrepentí y me fue. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, este fin de semana porque fui a mi ciudad y resulta que mi padre me vendió mi moto. Así que me voy a comprar una moto. ¿Me estás jodiendo que pensabas que venías acá el miércoles a regalarle y ahora? Yo dije, bueno, se la iba a regalar a mis papás, que veas que en ella. Y te vendió la moto. Me vendió la moto. Entonces, viniste con tu amiga. Leila, elegí. T, en la arriba. Leila, tenés que hacer más de cinco para subir, más de siete para tener la llave. Leila, los tres millones de pesos más el departamento. Leila, te tocó medios de transporte. Agua, tierra o aire. Preparada, lista. Ya. TROLEBUS. Aire. Incorrecto, tierra. Catamarán. Agua. Correcto, parapente. Aire. Correcto, crucero. Agua. Correcto, carabela. Agua. Correcto, Segway. Agua. Incorrecto, tierra. Bajel. Aire. Incorrecto, agua. Paramotor. Agua. Incorrecto, aire. Dirigible. Tierra. Incorrecto, aire. Longboard. Tierra. Correcto, Mateo. Aire. Incorrecto, tierra. Esquife. Agua. Correcto, funicular. Tierra. Incorrecto, aire. Portaaviones. Aire. Incorrecto, agua. Goleta. Agua. Correcto, diligencia. Tierra. Correcto, patacleta. Aire. Incorrecto, tierra. Ay, acorazado que era agua. Ocho, Leila, ocho. En este momento está teniendo la llave. Bueno, Gianluca hoy hace entrega que es el campeón total. El primer departamento a estrenar. Gianluca que lo ganó. En este momento la tiene Leila. Ahora, Alejo, ¿a qué te dedicás? Estudio filosofía en la UNELP. Filosofía, Alejo. Con los tres millones, ¿qué harías? Viajar por Argentina. Viajar por Argentina. Elegí una, Alejo. ¿Estudiaste? ¿Le metiste? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Ok, agarró la más cercana a él. ¿Sabés qué te tocó? Razas de animales. Canino, felino o vacuno. Tenés que decir preparado entonces. Un minuto. Listo para tener la llave y además para subir por los tres millones. Alejo. Un minuto. Preparado. Listo. Alejo. Ya. Bersa. Gato. Correcto. Fox Terrier. Canino. Correcto. Pigle. Canino. Correcto. Hereford. Canino. Vacuno. Abicinio. Vacuno. Incorrecto. Felino. Boxer. Canino. Correcto. Angus. Vacuno. Correcto. Bollero de Berna. Canino. Correcto. Brangus. Vacuno. Correcto. Siamés. Felino. Correcto. Pug. Canino. Correcto. Chouchou. Canino. Correcto. Holstein. Felino. Incorrecto. Vacuno. Border Collie. Canino. Correcto. Limousine. Vacuno. Correcto. Esfinge. Felino. Correcto. Fila Brasileño. Canino. Correcto. Brahman. Vacuno. Era. Bien. 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 14. 14. Excelente. ¿Tu mamá? ¿Te acompaña? Está ahí conmigo, sí. En este momento está teniendo la llave, chocha la mami. Preparado. Todo para Jimena. Jimena, ¿qué te dedicás? Actualmente estoy desocupada, pero trabajé en una ledería, mi último trabajo. ¿En qué barrio vivís? En Berazategui. ¿Y cuántos años tenés? 26. Parezco la prefectura, como te pregunto todo. A ver, elegí una. Eso. Perfecto. Jimena, preparada, lista. Un minuto. Bueno, ¿te tocó a qué línea pertenece? ¿A qué línea pertenece estaciones de subte de Buenos Aires? Preparate. ¿Tomás subte vos? No. Uy. ¿Pero estudiaste? Porque tenían los temas. Para departamento se puede estudiar. Jimena, preparada, lista. Ya. Constitución. C. Correcto. Federico Lacroze. B. Correcto. Emilio Mitre. D. Incorrecto. E. Congreso de Tucumán. D. Correcto. Primera Junta. A. Correcto. Hospitales. B. Incorrecto. H. Uruguay. A. Incorrecto. B. Castro Barros. A. Correcto. San Pedrito. A. Correcto. Diagonal Norte. C. Correcto. También medalla milagrosa. E. Correcto. Carabobo. B. Incorrecto. A. Carlos Gardel. A. Incorrecto. B. Catalinas. D. Incorrecto. E. Moreno. C. Correcto. Dorrego. B. Correcto. Inclán. D. Incorrecto. H. Ajá. Hay. Diez. Diez. Bueno, se sube. Se sube con eso. Se sube. Matías. Hola, Guido. ¿A qué te dedicas? Tengo una empresa de compra-venta de criptomonedas. De criptomonedas. Jó. Matías, elegiste en qué continente. Países del mundo. ¿En qué continente está? ¿Preparado, Matías? ¿Listo? Ya. India. Asia. Correcto. Jamaica. América. Correcto. Austria. Europa. Correcto. Haití. América. Correcto. Estonia. Europa. Correcto. Uganda. África. Correcto. Nueva Zelanda. Oceanía. Correcto. Belice. América. Correcto. Granada. América. Correcto. Marruecos. África. Correcto. Costa de Marfil. África. Correcto. Eslovenia. Europa. Correcto. Asia. Correcto. Chipre. Europa. Correcto. Eritrea. África. Correcto. Fiji. Oceanía. Correcto. Albania. Europa. Correcto. Moldavia. Europa. Correcto. Kenia. África. Correcto. Asia. Correcto. Papúa, Nueva Guinea. Oceanía. Correcto. Jordania. Asia. Correcto. Tanzania. África. Correcto. Croacia. Europa. Correcto. Oman. ¡Sí! ¡24! ¡Cosa seria! Todas, Betió. Todas. Todas. Mabel, dos tenés que elegir. Mabel, ¿a qué te dedicas? Soy analista de sistemas y ahora estoy trabajando de secretaria en un consultorio médico. ¿Y quién te acompaña? Mi pareja. Tu pareja está ahí haciendo fuerza. Tu pareja, Mabel, elegí una. Por él tenés que superar 24 o 5 para subirse. Se está quedando el asustador en el escalón 8, que va por los 6 millones. Mabel, preparada. Lista, Mabel. Personajes de películas. ¿A qué famosas películas pertenecen los personajes? Preparada. ¿Lista? ¡Ya! Darth Vader. Star Wars. Correcto. Marty McFly. Volver al futuro. Correcto. T-800. Paso. Terminator. John McClane. Paso. Duro de matar. Neo. Matriz. Correcto. Scarlett O'Hara. Paso. Lo que el viento se llevó. Hannibal Lecter. Hannibal. Correcto. Jack Dodson. Paso. Titanic. Gollum. Gollum. Paso. El señor de los anillos. Mufasa. Paso. Paso. El rey león. Máximo décimo meridio. Paso. Gladiador. Edna Moda. Paso. Los increíbles. ¡Ay! ¡Ay! Cuatro. Cuatro. Zafa el asustador. ¡Oh, Dios! Zafa el asustador. Jerónimo. Te queda esta, Jerónimo. Una que es cuerpo humano, huesos, músculos, glándulas, hormonas y nervios. Preparado, Jerónimo. ¿De qué barrio sos? Barrio Reconquista. Merlo. En Merlo. ¿Y qué cosas es? Churrero. Vendo churros en la calle. Churrero. Buenos churros. Buenos churros. Sí. ¿Rellenos? Rellenos con dulce de leche. ¿En dónde los vendés? En Padua y Tuzango. ¿Y cuánto está la media docena de churros? Hoy en día estoy poniendo 900. 900 la media docena. La media docena. 6 churros. Sí, sí. ¿Preparado, Jerónimo? Preparado. Listo. Entonces, los mejores churros de Padua que vende Jerónimo. Tiene que superar cuatro para subir. 24 para tener la llave. Se la entrega Gianluca. ¿Dónde está la llave, Gianluca? Ah, ahí la tenés. Perfecto. Ahí está. Le entrega a Matías el ganador del departamento. El tipo que da fe. Entonces, ganó el departamento a estrenar. Pero campeonazo como lo hizo. Sí, lo vieron. Lo vieron. Una maravilla. Preparado, Jerónimo. Listo. Cuerpo humano. Huesos. Músculos. Glándulas. Hormonas. Y nervios. Son las opciones. Preparado. Listo. Ya. Insulina. Glándula. Hormona. Tiroides. Glándula. Correcto. Esternón. Hueso. Correcto. Bíceps. Músculo. Correcto. Vago. Glándula. Incorrecto. Nervio. Piñal. Hormona. Incorrecto. Glándula. Deltoides. Hueso. Incorrecto. Músculo. Palatino. Glándula. Incorrecto. Hueso. Ciático. Nervio. Correcto. Trapecio. Músculo. Correcto. Timo. Glándula. Correcto. Axis. Hueso. Correcto. Trigémino. Hormona. Incorrecto. Nervio. Isquiotibiales. Músculo. Correcto. Esfenoides. Ay, hueso. Ocho Jerónimo. Señoras, señores. Tiene la llave Matías. Vamos, Matías. Por el departamento. Vamos, Matías. Vamos. Matías, entonces, se hace de la llave. Festeja a la mamá Mónica. Festeja. Sube. Aleja los siete. Sucesos argentinos. Se queda Mabel. Señoras, señores. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Matías, envalentonado. Va por los tres millones también, Matías. Los demás pueden comprarle la llave, que bien vale la pena. No había ganado millones, Janluca. Solo con la llave se hizo del departamento, Matías. Mucha suerte. La pregunta para vos. ¿Cuál fue? La última película argentina nominada al premio Oscar como mejor película de habla no inglesa. ¿El robo del siglo o Argentina 1985? Argentina 1985. Correcto. Le viene bárbaro el arranque a Matías. Jerónimo. ¿Qué político, en su calidad de presidente provisional del Senado, estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante 12 horas el día 10 de diciembre de 2015? ¿Federico Pinedo o Gerardo Morales? Pinedo. Sí, correcto, correcto. Silvia, concentradísima. Silvia, por los tres millones. La de los saumerios, Silvia, que te limpia de energías todo. Uy, la cara que pone. Sí, estoy a full. Están comiendo los nervios, pero estoy a full. ¿En serio? Me está matando. Tranquila, la pregunta para vos. Dale. Decime, ¿en los alrededores de qué ciudad de nuestro país se concentraron las protestas que exigían la no apertura de dos papeleras en territorio uruguayo sobre las aguas binacionales del río Uruguay? ¿Colón o Gualeguaychú? Gualeguaychú. Sí, correcto, correcto. Te tendrías que haber traído un saumerio acá para limpiarte la energía. Es, Bosnia está donde yo nací, en mi pueblo, porque soy uruguaya, en fragmentos. Ok, viste, te vino bárbaro el arranque de Matías, Joel, el asustador que subió por poco, pero está acá arriba. Decime, ¿cuál de estas provincias no tuvo representantes en la convención que sancionó la Constitución Nacional de 1853? ¿Buenos Aires o Entre Ríos? Buenos Aires. Sí, correcto, por los 6 millones va. Leila, ¿cómo se llama el orfebre argentino que le construyó y regaló un cáliz al Papa Francisco? En 2013, a pocos días de su asunción como sumo pontífice, Martignano Arce o Adrián Pajarolz. ¿Adrián Pajarolz? Sí, correcto, correcto. La pregunta para el filósofo. Alejo, decime, ¿qué revolucionario sistema para la identificación de personas desarrolló el europeo nacionalizado argentino Juan Bucetich a fines del siglo XIX? ¿Identiquit fotográfico o huellas dactilares? Huellas dactilares. Sí, correcto, contesta bien. Jimena, ¿cómo se conoce al acuerdo político que firmaron la Unión Cívica Radical representada por Raúl Alfonsín y el partido justicialista por Carlos Menem en 1994? ¿Gran acuerdo nacional o pacto de olivos? ¿Cómo se conoce al acuerdo político que firmaron la Unión Cívica Radical representada por Raúl Alfonsín y el partido justicialista? ¿Por Carlos Menem en 1994? ¿Gran acuerdo nacional o pacto de olivos? Pacto de olivos. Sí, correcto, contesta bien. Jimena, Matías, ¿el nombre de qué artista de nuestro país lleva el Museo de Artes Plásticas ubicado a metros del Paseo del Rosedal en Buenos Aires? Eduardo Sibori o Julio Leparc. Eduardo Sibori. Sí, correcto, Matías, con la flamante llave. Jerónimo. ¿En qué Juego Olímpico la Argentina logró ganar el oro tanto en fútbol como en básquet, siendo la primera vez que se consiguieron dichos logros en ambas disciplinas? ¿Atenas 2004 o Río 2016? ¿En qué Juego Olímpico la Argentina logró ganar el oro tanto en fútbol como en básquet, siendo la primera vez que se consiguieron dichos logros en ambas disciplinas? ¿Atenas 2004 o Río 2016? Atenas 2004. Sí, correcto. Correcto, fue la generación dorada de básquet y en el fútbol estaba Bielsa de técnico y Tebe fue goleador. Silvia, ¿cuál de estos artistas fue el encargado de cerrar los festejos del Bicenterario en un multitudinario recital en la avenida 9 de Julio, en mayo del 2010? ¿Fito Paez o Gustavo Cerati? Fito Paez. Sí, correcto, correcto. Joel, el asustador que va por 1, 2, 3, 4, 6 millones de pesos. ¿Qué célebre arquitecto argentino diseñó las Torres Petronas ubicadas en la capital de Malasia e inauguradas en 1998? ¿Prilidiano Pueyrredón o César Peli? César Peli. Sí, correcto, correcto. Leila, ¿qué reconocida tira cómica en nuestro país apareció por primera vez en la revista Primera Plana en 1964? ¿Clemente o Mafalda? Mafalda. Sí, correcto. Contesta bien, Leila, que le vendieron la moto y entonces no va a dar nada en el caso de ganar los 3 millones. Alejo, ¿con qué nombre se conoce a los graves incidentes ocurridos en nuestro país en 1919 durante una serie de huelgas y reclamos del incipiente Movimiento Obrero Argentino? ¿Semana Trágica o Grito de Alcorta? ¿Semana Trágica o Grito de Alcorta? ¿Qué musical protagonizaron Susana Jiménez, Arturo Puig y Ricardo Darín a mediados de la década del 80? ¿Chicago o Sugar? ¿Chicago o Sugar? Sugar. Sí, correcto, correcto. Escalón perfecto, todas bien, todas bien, excelente. Aproximación, sucesos argentinos. Lo dice oralmente, sí, Jerónimo. Ok, ok, ok. Todos entonces van a escribir y una vez que estén, Jerónimo lo va a decir oralmente y ustedes inmediatamente van a dar vuelta sin poder cambiar nada. Ahora, sucesos argentinos y la pregunta es, según el sitio de Cancillería Argentina, de los premios Nobel ganados por argentinos, ¿cuántos fueron por la paz? El número, entonces, de los premios Nobel de la paz que ganaron argentinos. Lo tenés Joel, ya no cambiás. Silvia, lo tenés y ya no cambiás. Matías. Lo tengo. Lo tenés Matías. Jimena. Lo tengo. Alejo. Leila. Nadie puede cambiar. Jerónimo, decime. Dos. Ten vuelta. ¿Cuánto pusiste, Leila? Cinco. ¿Cuánto pusiste, Alejo? Dos. ¿Cuánto pusiste, Jimena? Cuatro. Matías. Dos. Dos, dice Jerónimo también. Silvia. Uno. Joel. Cero. Cero, el asustador que va por seis millones. La respuesta es... Carlos Saavedra Lamas. Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel. Dos. Leila se queda en ese escalón. Sube Alejo, sube Jimena, sube Matías, sube Jerónimo, sube Silvia. Y Joel Robles, nuestro invitado esta noche en la pantalla del 13, en el jurado. Jerónimo, ¿quién va a empezar acá, arriba o abajo? Levanta, Jerónimo. Mucha suerte, Jerónimo. Y la pregunta es... Jerónimo, ¿cuál de estas imágenes representa el mapa de la provincia argentina de La Rioja? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. Es salta, incorrecto. La de abajo. No le viene bien el arranque. Silvia, ¿más tranquila? Sí, más tranquila. No estás obligada a decirme que sí, ¿eh? Bueno, más o menos. Ok, la pregunta. Decime quién es la hija de la cantante Madonna. ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La mujer de abajo. Sí, correcto. La mujer de abajo. Claro, es Lourdes y la de arriba. ¿Cómo? Dua Lipa, claro, muy bien. Joel, el asustador, que va por 6 millones, vino con la amiga, que también asusta. Los dos juntos deben ser. Joel, en Argentina, ¿qué señal indica específicamente un tipo de incorporación de tránsito? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Me repetís la pregunta, por favor? En Argentina, ¿qué señal indica específicamente un tipo de incorporación de tránsito? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de abajo es calzada dividida. Sí, correcto. La de arriba. Alejo, ¿qué animal fue el protagonista de la película Las Aventuras, de Chatrán? ¿El gato de arriba o el perro de abajo? La de abajo. ¿Cómo? La de abajo. Incorrecto, el gato de arriba, Chatrán. Claro, el famoso gato naranja, Chatrán. Jimena, ¿qué catedral está ubicada en el continente americano? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Incorrecto. La de arriba es la catedral de Notre Dame, que está en París, y la de abajo está en Brasilia. Decime, Matías, ¿qué imagen representa el tipo de accidente geográfico denominado manantial? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. El de arriba es un oasis, paraje de un desierto donde se puede encontrar agua y vegetación. Sí, correcto, sí, correcto, Jerónimo. ¿Cuál de estas cantantes es española? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido. Sí, correcto. La de arriba. Claramente a la de arriba, Rosalía. A la de española. Decime, Silvia, ¿cuáles pertenecen al floripondio? ¿Las flores de arriba o las flores de abajo? Las flores de abajo. Sí, correcto, correcto. Rob Lais, antes de su presentación, nuestro invitado en los ocho escalones, Joel, el asustador que va por seis millones. Joel, ¿cuál de estos cerrajes es una aldaba? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. De abajo es un tirador para abrir. Este es para llamar a la puerta. Sí, correcto, correcto. Contesta bien. Decime, Alejo, ¿cuál es el elenco de la serie Breaking Bad? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, correcto. Aclara la diferencia entre esas dos. Son muy parecidas, pero claramente la de abajo, The King Bad, y la de arriba, top uno. La pregunta para Jimena. Decime, ¿quién fue el líder político y militar de un país europeo? ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? ¿Quién fue el líder político y militar de un país europeo? ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El de abajo es Augusto Pinochet, dictador de Chile. El de arriba, Benito Mussolini de Italia, dictador. Matías, ¿cuál es la bandera de Cataluña? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Correcto. Y tengo para decirles que se queda Jimena con dos errores, suben a lejos, Matías que tiene la llave, Jerónimo, Silvia de los Aumerios y Joel el Asustador, que va por 6 millones de pesos. ¿Quién va a empezar acá en este escalón? ¿Quién arranca? Ahora, entonces, alguien tiene los millones, levantó Joel. Joel, que vino con la amiga, compañera de trabajo, Asustan Juntos, está viviendo Joel en un teatro de San Telmo. En un teatro de San Telmo, exactamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, como hace un tiempo tuve que ir a vivir a otro lado, un amigo Adrián me prestó esa habitación en el teatro. Ah, ¿y una habitación? ¿Es un camarín? Claro, es una habitación, ¿no? Una habitación normal, con cama todo, pero bueno, nada. Hablando del tema asustador y todo eso. Sí, qué julepe ahí a la noche. La cantidad de fantasmas que hay en ese teatro no te puedo explicar. ¿Suena a la noche? Aplausos, cambios de lugar de cosas. ¿Pero cómo aplausos? Aplausos, estás en silencio y de repente escuchás... Es un teatro, obviamente. Se quedó uno adentro. Aplaudiendo por lo menos está Chocho. Claro. Y bueno, como es un montón de cosas. Joel, más menos es el escalón. Mucha suerte. Gracias. La pregunta para vos. Según la Municipalidad de General Pueyrredón, ¿cuántos kilómetros de costa tiene la ciudad de Mar del Plata? Ya. 100. Menos. 80. Menos. 50. Menos. 30. Más. 40. Más. 45. Más. 47. Sí, correcto. 12 segundos. Bien. Bien. Alejo, según el sitio de la cadena británica BBC, ¿cuántos pisos tenía cada una de las torres gemelas de Nueva York? Ya. 70. Más. 75. Más. 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 80. Más. 85. Más. 87. Más. 90. Más. 100. Más. 110. Correcto. 18 segundos. En este momento se está quedando acá menos tiempo es mejor claramente para subir Matías que tiene la llave por el departamento a estrenar uno. Ya se lo llevó Gianluca. Ya se lo llevó Gianluca. Gianluca tiene su departamento y Matías va por otro, va por otro a estrenar mismas características. Mismas características, mismas características el departamento, ¿eh? ¿Cómo? Un gimnasio. ¿Cómo? Un gimnasio. Sí, tiene, sí, tiene. ¿Pileta te metés? Pileta. Piscina. Ah, su swimming pool también tiene entonces Matías preparado. Listo Matías, tenés que hacer menos de 18. La pregunta es, según su sitio oficial, ¿en qué año se fundó la Universidad Nacional de Córdoba, una de las más antiguas del país? Ya. 1800. Menos. 1750. Menos. 1700. Menos. 1650. Menos. 1600. Más. 1620. Menos. 1610. Más. 1615. Menos. 1612. Más. 1613. Correcto. 17 segundos. Mirá cómo se coló. Se coló con 17. Se coló. Jerónimo, tenés que hacerlo en menos de 18. Para subir más menos el escalón. Según, según el sitio oficial de la República Argentina, en cuántos municipios o partidos se divide la provincia de Buenos Aires ya. 20. 20. Más. 30. Más. 40. Más. 60. Más. 70. Más. 80. Más. 90. Más. 120. Más. 150. Menos. 130. Más. 135. Correcto. 16 segundos. 16 segundos. Silvia. Te tocan todas, Silvia. Definís vos. Sí, más. Soy media tartamuda. Te te gusta. Tienes que hacerlo, Silvia, en menos de 10. Es el momento que le diste vergüenza a tu hija, Silvia. ¿La ves? Sí. Sí. Es que hay un momento que le damos vergüenza. Y están acostumbrados todos. Pasa en la puerta del colegio, Silvia. Sí. Nos acompaña a Ives, que no solo los cuida a ustedes, sino a cada familia que elige día a día el agua más pura. Tu botellón retornable, encárgalo hoy. Recibilo gratis en la puerta de tu casa. Ives. Más amor, menos odio. Silvia, entonces, en menos de 18 segundos, subís por los 3 millones de pesos, Silvia. Según los textos sagrados de la tradición judía y cristiana. ¿Cuántos años vivió Matusalén considerado el hombre más longevo de la Biblia? Ya. 200. Más. 1.000. Menos. 800. Más. 900. Más. 980. Menos. 960. Más. 970. Menos. 965. Más. 966. Más. 967. Más. 968. Más. 969. Sí, correcto. Uy, 24 segundos. Te quedaste, Silvia, en este escalón. Y suben, Alejo, que zafa, Matías, Jerónimo, y el asustador, arriba. ¿Quién va a empezar? Uy, los cuatro, pero son, te digo, los cuatro, parece una película de Estalón, Schwarzenegger. ¿Quién va a empezar musicales? Levanta Jerónimo, el hombre de los churros, los más ricos de Padua, con azúcar, con azuquita. La mejor azúcar. Fritos, fritos. 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 Besaditos. No, no, tranqui. Tranqui. Barbecitos, sí. Para la leche. Chocolatada, sí. Así. Jerónimo, la pregunta es... ¿Cuál es el nombre de la ópera creada por encargo del gobierno argentino a la que pertenece esta versión original del principio del siglo XX? La cara que pone Jerónimo. Como diciendo que me tocó el nombre de la ópera creada por encargo del gobierno argentino a la que pertenece esta versión original de principios del siglo XX. ¿Esto es Aida o Aurora? Aurora, Guido. Sí, correcto. No estaba tan lejos la respuesta para Jerónimo. Joel, ¿qué actriz protagonizó la película a cuya banda oficial de sonido pertenece esta canción? ¿Le gusta el asustador? La canta él que vive en un teatro y no tiene miedo el asustador a la noche. Yo no dije que no tenía miedo. Ah, ¿te da miedo? Sí, por supuesto. Ah, es el asustador que se asusta. Claro, me imagino. No, pero aplauso, ¿es un ruidito o es un aplauso? No, 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 aplauso, aplauso, aplauso. Ay, Joel, no puedo creer. En la radio a veces hablamos de estas cosas y yo cuando cuentan no puedo creer. Después cuadros que cambian la forma. Pero, ¿qué vivís en la escuela de Harry Potter? Más o menos. Joel. Decime la actriz que protagonizó la película a cuya banda oficial de sonido pertenece esta canción es... Angelina Jolie o Nicole Kidman. Nicole Kidman. Se trata de... Mulan Rouge, sí, correcto, correcto. Disfruta del verdadero placer de la menta al chocolate con mentitas de Felford. Inconfundible sabor de la crema de menta vanida con el más exquisito chocolate Felford. Combinación incomparable. En todos los que ojo, pero también Felford.com.ar te lo llevan directo a tu casa. Quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico y acordate, si es chocolate es Felford. Alejo, ¿de qué país es originaria la serie de televisión que volvió a popularizar esta canción? Una matina, mi sonro asalto. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Una matina, mi sonro asalto. El país entonces de la serie de televisión que popularizó, claro, en realidad volvió a ser popular esta canción. ¿Italia o España? España, Guido. Pertenece a la Casa de Papel, creada por Alex Pina. Correcto, correcto. Matías, ¿qué exponente de la música clásica compuso esta famosa sinfonía? Se trata de... Wolfgang, Amadeus, Mozart... O Ludwig, Bam, Beethoven... Beethoven, Guido. La quinta sinfonía de Beethoven, sí, correcto. Jerónimo, decime quién es el compositor de la versión original de esta canción de una exitosa película animada. Jerónimo, escucha y piensa. Robles, nuestro invitado, este miércoles, en la pantalla del 13, por los 3 millones de pesos en los 8 escalones, más el departamento a estrenar. Pero cómo, si ya salió, lo tiene Gianluca. Bueno, otro, otro departamento a estrenar. No se puede anotar la abuela, ¿eh? No se puede anotar para el próximo departamento la abuela. ¿O sí? No, ya está, ya está. Está la familia con un departamento, la madre. Y bueno, no sé. Decime, lo que estamos escuchando es Elton John o David Bowie. Elton John, Guido. Sí, correcto, correcto. El ciclo sin fin del Rey León. Joel, ¿a qué éxitos, a obra de teatro, pertenece este tema musical? ¿Esto es? No, la que le toca a la asustadora es perfecta. El tipo que está en el microcentro asustando gente en los juegos de escape. ¿Cats o el fantasma de la ópera? El fantasma de la ópera. Correcto, correcto. Alejo. ¿Qué artista latinoamericano escribió y publicó la versión original de esta canción? ¿Marco Antonio Solís o Juan Luis Guerra? Marco Antonio. Si no te hubieras ido de Maná, estamos escuchando y la respuesta, Marco Antonio, Solís es correcta. Gracias a mi madre que me enseñó a escuchar Maná. ¿Te enseñó ella? A ella le gusta. Y yo algo me acuerdo. Matías, si contestás bien, es escalón perfecto. Y si no, te quedás vos en este con la llave. Vaya valor, el de la llave. Ahí está Gianluca, que todavía está tratando de creer que tiene su departamento. Ya lo ve, lo que se dice, pero la escritura es mía. Sí, sí, claro. Y con todos los gastos, todo incluido. A auspicia Smart Life. Vos sabés que mamá no para. Ella se mueve todo el día de acá para allá, sin descanso. Y su agenda está siempre completa. Por eso te presentamos la licuadora Smart Life Mix & Go, inspirada en mamás que nunca paran. Smartéala e inspirate vos también en su día. Smart Life enciende emociones. Matías, decime qué célebre compositor que ha colaborado en varios films de Steven Spielberg, compuso esta famosa música instrumental. ¿Se trata de Lalo Schifrin o se trata de John Williams? Lalo Schifrin. Es la película Tiburón, estrenada en 1975. Incorrecto. John Williams se queda Matías parado ahí con la llave. Quizás se la quieran comprar y eso le daría derecho a volver por los millones. Si no la vende, vuelve recién en la final por el departamento. Como hizo Gianluca, que lo ganó, los que suben, Alejo Jerónimo. Y el asustador por 6 millones de pesos. 6 millones de pesos entre ustedes, definiciones de la Real Academia Española. ¿Quién va a empezar acá? Definiciones RAE. ¿Quién arranca en este escalón? El más teniente. Alejo, levantó la mano, 22 años Alejo. Trabaja en una cafetería pegada a la laguna de Chascomús. Es de ahí, de Chascomús. Hay días que está en La Plata con su amigo Ignacio. Vivimos juntos, sí. Los millones sería para recorrer, conocer la Argentina. Lo que quiere más en la vida es viajar lo más que pueda. Ah, son re Instagram para vivir. Es, siempre me gustó viajar, entonces, ya, este es el primer gran paso. ¿Conocer? Sí, todo. Tenemos un país hermoso. Tenemos un país divino. Total, total. Alejo, tu definición. Inmovilidad de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. Inmovilidad de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. Inmovilidad de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. La mamá que hace fuerza mentalmente piensa. Alejo que le toca contestar por una luz verde cerca de la final a un paso. Inmovilidad de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. Neutro. ¿Cómo? Neutro. Reposo. Reposo. Jerónimo. Pedazo de tela u otra cosa estrecha que cubre solo los genitales. Pedazo de tela u otra cosa estrecha que cubre solo los genitales. ¿Está parrado? Sí, correcto. Joel, tu definición. Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. ¿Me repetís, por favor? Sí, claro. Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Negligencia. Indiferencia. Pereza. Pereza. Alejo Amor que súbitamente se siente o se inspira Amor que súbitamente se siente o se inspira Definición de la Real Academia Española Amor que súbitamente se siente o se inspira Amor a primera vista Flechazo Sola palabra Jerónimo Guido ¿Qué esperás? Ganar ¿Sabés que...? Si acierto, paso a la final No, no, no ¿Ya pasé? Claro, él tuvo dos errores ¡Estás en la final, Jerónimo! ¡Excelente! ¡Gerónimo! En la final y por los millones El hombre que hace los churros más ricos en Padua Joel Si contestas bien, estás en la final por 6 millones de pesos Si no, hay aproximación con Alejo Se viene el Día de la Madre y las mejores ofertas están en Cetrogar Conseguí el regalo ideal Hasta en 18 cuotas súper bajas Que auspicia este momento Joel, el asustador Si contesta bien, está en la final Lo mejora en tecnología Electrodomésticos, cuidado personal y mucho más está en Cetrogar 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 acompaña tu vida Llega el Día de la Madre y en Cetrogar queremos que le demuestres que vos también estás siempre para ella Llévate este celular Samsung a 14 Hasta en 18 cuotas súper bajas con tarjetas de crédito Mamá está en todas Y las mejores ofertas están en Cetrogar Cetrogar, acompaña tu vida Joel, entonces, definición de la Real Academia Española Y ahí va Ascendencia o linaje Usado también referido a los irracionales Ascendencia o linaje, punto Usado también referido a los irracionales Ascendencia o linaje, punto Usado también referido a los irracionales Ascendencia o linaje Usado también referido a los irracionales Abolengo Te digo una cosa, Joel Esta palabra se escucha hasta la náusea Casta Casta Aproximación, señor Señoras, señores, el aliento para Joel y Alejo Entonces La pregunta Es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere Al ángulo mayor que uno recto, pero menor que uno llano? Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere? Al ángulo mayor que uno recto, pero menor que uno llano Seis millones de pesos busca Joel Alejo por los tres millones tiene que poner el número de letras En total Está pensando Alejo, está pensando ¿Escribiste? No todavía ¿Sabés que te resaca? Rezaquit Rezaquit te resaca el dolor de cabeza Rezaquit te resaca el malestar Rezaquit te resaca adelante Rezaquit Rezaquit Y elegí sentirte bien Mirá ¿Una salida con amigos? ¿Un after después del trabajo? ¿Una fiesta el fin de? Rezaquit Te resaca el dolor de cabeza y el malestar Rezaquit Te resaca adelante Rezaquit Y elegí sentirte bien Re Entonces Según La Real Academia Española ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al ángulo mayor que uno recto, pero menor que uno llano? Alejo Que sigue pensando Alejo ¿Lo tenés? Sí, Joel Mucha, mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste Alejo? Siete ¿Cómo? Siete Siete, ahí lo veo, coincide ¿Cuánto pusiste Joel? Seis ¿Y qué palabra pensaste? Obtuso La respuesta es Seis Obtuso Joel va por los seis millones de pesos El asustador Que el viernes ganó tres millones Y esperó lunes y martes para la definición del departamento que ganó Gianluca El gran Gianluca Van por los millones Está Robley, nuestro invitado esta noche Nicole Neumann Eduli La primera pregunta Ella que ayer decía ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos el domingo? Hace fuerza por su marido, por su equipo Evangelina Anderson Hola chicos, ¿quieren un vasito de agua? Sí, por favor Bueno, si les podemos alcanzar a los chicos ¿Cuáles son sus familiares? Joel Mi amiga Sofía Allá Y mi mamá Susana Sí, te vi sufriendo A tu mamá Bueno, la pregunta está relacionada con el cine Agarren el vasito de la copita de agua Y tranquilos Se dan vuelta para poder observar las imágenes Y la pregunta es ¿A qué película protagonizada por Julia Roberts Pertenece esta escena? Opción A Wonder Opción B Erin Brockovich Opción C Durmiendo con el enemigo Opción D El amor llama dos veces Esta es una película del 2000 Dirigida por Steven Soderbergh Con Julia Roberts y Albert Fenney Si quieren les puedo repetir las opciones Por favor Opción A Opción B Erin Brockovich Opción C Durmiendo con el enemigo Opción D El amor llama dos veces Lo tenés Joel Sí No podés cambiar No querés cambiar Jerónimo Decime C C Entonces C Da vuelta Joel dice que es el C Durmiendo con el enemigo Jerónimo dijiste el La C también C también Durmiendo con el enemigo Y La correcta es la B Erin Brockovich Ay Nada 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 Lo malo es que se equivocaron Lo bueno es que le pasó a los dos Señoras y señores Llega Deportes El aliento Para ellos Por los millones 6 millones Busca Joel 3 millones El churrero de Padua La pregunta es Edul Felicitaciones a los dos Por llegar a esta instancia Gracias Y vamos a ver Cómo están con el fútbol Les voy a mostrar un video En pantalla De algo que ocurrió Y se hizo muy viral Por lo curioso Y tiene que ver con esta Tremenda patada De un futbolista Que voltea A dos rivales Esto ocurrió En un partido Entre Maratón Y Olimpia Y la pregunta Es En la liga De qué país Latinoamericano Ocurrió Esta violenta patada voladora Opción A Honduras Opción B Paraguay Opción C México Opción D Colombia La respuesta de nuevo Por favor Te doy las opciones De vuelta A Honduras B Paraguay C México D Colombia Lo tenés Joel Y ya no podés cambiar Jerónimo Sí Qué letra A Da vuelta Joel Bueno contestan distinto Jerónimo dice A Joel dice C Exactamente Honduras es la opción A Y la C es México Y hay una de las dos Guido que es correcta Bueno alguien se pone adelante Joel que va por 6 millones O Jerónimo el churrero Saca ventaja La opción correcta es Honduras Opción A Jerónimo Excelente Jerónimo ventaja En este momento Tiene los 3 millones de pesos Necesita empatar Joel Será moda Será medio ambiente Será yoga Va a ser yoga Yoga Si lo va a ir parando Entonces en el mes de la madre Head presenta Las nuevas plataformas Paris Diseñadas con la última tendencia europea Son muy livianas Consuelina Antideslizante Y un estilo único Que te mantendrá en movimiento Y a la moda Hacele el mejor regalo a mamá Conseguila en las mejores casas Deportes de todo el país Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno La pregunta Nicole Neumann Yoga Bueno, ¿cómo estamos de nervios? Muchos Muchos Me imagino ¿Y cómo estamos con el yoga? ¿Algo? Estoy estudiando un poquitito Pero no Estudiando Son muchas posturas ¿Viste? Son muchísimas Son un montón Bueno, les voy a mostrar una postura Ok Con un compañero Ya está entrelado Y después me dirán Estoy más nervioso que ellos A esta altura Me imagino ¿Cómo se llama? ¿Sí? Ok Ahí va Elongación Elongación Yo no sé si podría hacer eso Robles Ninguno quiso sudar Se mandó Edul Entonces Muy bien Fue lo mejor que podía hacer Muy bien Muy bien Escuchame Bueno ¿Cómo se llama esta postura? Que acaban de ver Que realizamos en pareja A Arco B Cisne C Bailarín O D Puente ¿Me repetí las opciones? Por favor Así digo Sí, claro A Arco B Cisne C Bailarín O D Puente Jerónimo Sí Joel Y Sí No vas a cambiar No podés cambiar Decime Jerónimo B Cisne Joel Da vuelta Los dos ponen B Misma respuesta B Cisne Los dos Y la B No era la correcta Era la C El bailarín Ay, ay, ay Sigue adelante Jerónimo Necesita empatar Joel Que va por seis Seis millones Señoras, señores El 18 de mayo Tocó como invitado En el Movistar Arena Del artista internacional Jackson Wang En esa presentación Pero Martes 3 de octubre Saca la canción Y ahora El próximo 16 Y 17 de diciembre Él En el Movistar Arena La pregunta Robles Bueno, primero que nada ¿Cómo están? Bien, muy bien Yo creo que si estaría en su posición Estaría recontra nervioso Y erraría todo Ya por Por los nervios Pero bueno ¿Cómo se llevan con la música urbana? La música moderna ¿Se llevan muy bien? ¿No es muy mal? Yo de los 90 me quedé Ok Más o menos Bueno, la pregunta tiene que ver con eso Dice ¿A qué género musical pertenece esta canción Llamada Una Noche Más? Lanzada en 2021 Dice Una noche más 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 Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy Pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y más 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 A ver ¡Woooh! ¡Woooh! Las opciones son A. Salsa B. Pop C. Cumbia D. Tecno Les repito Las opciones son A. Salsa B. Pop C. Cumbia D. Tecno ¿A qué género musical pertenece esta canción llamada Una Noche Más? Lanzada en 2021 La pregunta de Robles En la final por los millones Joel, el asustador va por seis Jerónimo, lo tenés Joel, no lo vas a cambiar Jerónimo, decime tu letra Cumbia Joel, da vuelta ¿Vos elegiste la D? La correcta es la C Cumbia ¡Excelente! Jerónimo Luz Verde Luz Verde Señoras, señores Necesita 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 Vino la primavera Y con ella vienen las clásicas alergias Vienen esos picnic de película entre amigos De la mano de los eternos fanáticos del amor Llegó la primavera Pero los síntomas de la alergia se alivian con la erotina El antialérgico más elegido por los argentinos La pregunta Evangelina Anderson Vamos a ir con cine, chicos La pregunta es la siguiente ¿En cuál de estas películas internacionales Juan Minujín interpretó a Jorge Bergoglio cuando era joven? Opción A Los dos papas Opción B El rito Opción C La duda Opción D El exorcista del papa ¿La tienen? La tengo La tercera Opción A Los dos papas Opción B El rito Opción C La duda Opción D El exorcista del papa Joel, lo tenés No des vuelta todavía, Joel Pero no podés cambiar Jerónimo, decime Da vuelta, Joel Contestan distinto Jerónimo dice que es la opción A Los dos papas Y el asustador Joel dice que es la C La duda Y hay una correcta Bueno, será entonces que Jerónimo Saca tres luces verdes de ventaja sobre Joel O achicó la diferencia Joel Y queda en la mínima Con respecto a Jerónimo La opción correcta es la A Los dos papas Jerónimo ¡Vamos! Señoras, señores Jerónimo Está a un paso Puede Puede llegar a ser La última Si los dos contestan bien O los dos contestan mal Drian Evoluciona y se renueva para vos Nueva imagen Nuevos diseños Nueva tecnología Y la línea más completa de productos para tu hogar Renovate con Drian Drian presenta El nuevo Drian Nueva tecnología Nuevos diseños Nuevos productos Nosotros nos renovamos Pero también Te renovamos a vos Señoras, señores Si los dos contestan bien O los dos contestan mal Jerónimo Gana tres millones de pesos Joel necesita contestar correctamente Ya está como que no... No, no, no No, vamos El aliento para Joel De la amiga asustadora Vamos que se puede Matías con la llave Cualquiera que gane Tiene posibilidad La muestra Matías Porque la puede vender Hay quien la vendió Volvió Y la volvió a ganar Pero, claro Si ganan los millones Y no logran comprar la llave Mañana no pueden comprarla No tienen esa posibilidad De comprar la llave Solo una vez se puede Entonces tener esa llave En el juego Si la vendés Tenés la posibilidad De volver a jugar Jerónimo Joel Joel Jerónimo La pregunta de deportes Edul Vamos a hablar de tenis Justamente cuando están Match Point Y sobre un video Que van a ver en pantalla De algo que ocurre Entre los deportistas Que es que tienen manías Tics Costumbres Rituales Y hay un tenista Que tiene un comportamiento Muy particular Cada vez que va a realizar Un saque Y la pregunta es ¿A qué tenista Está imitando Novak Djokovic En tono de humor En este video? ¿A quién imita Djokovic? A. Roger Federer B. Andrea Gassi C. Rafael Nadal D. Pete Sampras ¿A qué tenista Está imitando Novak Djokovic? Les repito las opciones Para que memoricen A. Roger Federer B. Andrea Gassi C. Rafael Nadal D. Pete Sampras Joel lo tenés No vas a cambiar No, no Jerónimo La B Joel da vuelta Contestan distinto Jerónimo Elige la opción D Que es Pete Sampras Joel elige la opción C Rafael Nadal Y hay una de las dos Que es correcta Bueno, ¿será que esto Está terminado? Que Jerónimo Por favor Dice Jerónimo Por favor Tiene tres millones de pesos O será que el asustador Asusta un poco Y achica esta diferencia Y sigue el juego Será Pete Sampras De Jerónimo Será Rafael Nadal De Joel Y la correcta es Rafael Nadal C. Excelente Joel achica Buen momento Buen momento Será moda Será medio ambiente Va a ser moda Esta vez Moda Uy, uy, uy Dice Jerónimo Que tiene que Si los dos contestan bien O los dos contestan mal Jerónimo Tenés tres millones Lo mismo Lo mismo que recién Pero claro Si Joel contesta bien Y no lo haces Sigue el juego Llega la última pregunta Robles Nuestro invitado En el jurado Les presentamos Regulipil Con omega 3 De aceite de pescado Que ayuda a nivelar El colesterol Y a bajar triglicéridos Regulipil Si te cuesta comer pescado Tómalo Incorporar pescado Te ayuda a nivelar El colesterol Bajar los triglicéridos Y cuidar tu salud cardiovascular Por eso Te recomiendo Regulipil Con omega 3 De aceite de pescado Una cápsula diaria Te ayuda a cuidar tu corazón Regulipil Si te cuesta comer pescado Tómalo La pregunta entonces Nicole Neumann Bueno Muchísima suerte Para los dos Que sea Lo que Dios quiera El destino El universo Bueno Los invito a darse vuelta Vamos a ver un video Esta pregunta viene con imágenes Y la pregunta es ¿Cómo se llama Este famoso diseñador De moda italiana Que entrevistó La modelo Valeria Massa? A Giorgio Armani B Cristian Dior C Gianni Versace O D Paco Rabanne Jerónimo Que es Churrero Que compra y vende Hace más de 7 años Revende Claro Sube al tren Y arranca el recorrido Desde Padua Claro Sube en Paso de Rey Y bajo en Padua Y bajo en Padua Bajas en Padua Bajas en Padua El vive en Merlo Y los millones Sería para cambiar La heladera Y además Uy tu hijo Se está armando Una PC Gamer Eso es lo peor Va lo mejor para él Pero es Bien caro Porque tiene que andar Tiene que tener Más potencia Que si fuera Que trabaja en la NASA Dice no Para los jueguitos más Pero como para los jueguitos más Y bueno Joel Que va por los 6 millones Decime Jerónimo Que letra A Joel Da vuelta Bueno Contestan distinto Distinto Jerónimo dice A Giorgio Armani Y Joel dice C Gianni Versace Y uno de los dos Tiene la correcta Bueno No se puede más No se puede Se abrazan ¿Eh? ¿Cómo es ahora? Y bueno Si Joel contestó bien Llega la última pregunta Y vos estás apretado Porque Queda a una Si es la C Joel quedó a una Va por 6 millones Pero si es la A Vos ganaste Con diferencia de 3 ¿Sí? Con las luces Todo el bolón Y el estudio Comprende la situación ¿Sí? Como es de juego Digo O sea Jerónimo Si es la A Ganaste 3 millones Si es la C El juego sigue El asustador Del microcentro Del juego de escape El churrero De la zona oeste Los mejores churros Que le quiere armar Una PC gamer Al hijo Tremenda ¿Será la A? ¿Será la C? ¿Será la C? ¿Será la A? La correcta es La A Jerónimo Tres millones de pesos ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Susana, la mamá Churrero Jerónimo Que tuvo un accidente en moto Y empezó a vender churros Vive en Merlo Tiene sus hijos Iván y Felipe Y su señora Noelia Hace 18 años Se conocieron en el colegio Matías Que ganó la llave Muy bien, Matita ¡Vamos! Y Jerónimo Que ganó los tres millones ¡Follow me! Porque puede haber negociación ¿Quién sabe? Che, me imagino que churros para todo Al terminar el programa Imaginate Un churro de los tuyos Subido a Instagram Te vende en toda la línea Sarmiento No pará de vender No pará de vender Son millones y millones De Robles Vení Jerónimo Por favor Vení Vení conmigo Jerónimo Vos tenés los tres millones Matías tiene la llave Y son los ocho escalones De los tres millones Más Un departamento ¡Ey! El departamento que ganó Gianluca Bueno, otro De las mismas características Matías Jerónimo Vos Matías Volvés recién En la final En la final Por el departamento Salvo que Le vendas La llave a él Y entonces En ese caso Mañana vuelven Los dos Vos volvés Vos volvés Por los millones Y volvés Y volvés también Por la llave En el caso De venderla Él ya la tiene El asunto Es que él Quiera ofrecer Algún pesito Por esta llave Tiene tres millones Hay que ver Si se quiere gastar Un mango En la llave Para ya tenerla Y venir a la final Él no había ganado millones Solo vino Con la llave Y entonces Estuvo el departamento La mira La mamá Susana Que debe estar pensando ¿Qué hace? Se gasta unos pesos En esto O ya está Tres millones Vuelve mañana Por seis millones ¿Estás dispuesta a venderla? Depende por cuánto Nos vamos a un corte Rápido Rápido el corte Y ahí estamos de vuelta En los ocho escalones De los tres millones Más Un departamento Entra y compra En solodeportes.com.ar Encontra las zapatillas Head Paris A precios justos Tenelas en tres cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos A todo el país Solodeportes.com.ar Ahí estamos de vuelta Jerónimo Que ganó los tres millones Sostiene el cheque Su mamá Y Matías Que ganó la llave No ganó un peso Ganó la llave Que le da derecho A estar en la final Por el departamento Hoy Muchísimas gracias A Gianluca Que vino También hoy Hizo entrega También La familia Él ganó el departamento Con una llave Como la tuya En la final Le preguntaba ¿Vos estás dispuesto A vender? Le decía Jerónimo Y Matías le decía Bueno depende Viste como es No me quedo con los tres millones ¿Cómo? Me quedo con los tres millones O sea que él no vuelva O sea que él no vuelva mañana Volvés vos por seis Que se quede con la llave Se quede con la llave ¿Estás seguro Jerónimo? Sí seguro Sí seguro Segurísimo Bueno señoras y señores Vuelve Jerónimo mañana Concombe la mamá No quería que gastes plata en eso No, 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 no Chau, chau Hasta mañana Muchísimas gracias Y a Evangeline Anderson Edul Nicole Neumann Y Robles ¡Ay mi amor! ¡Muy padre, mi amor! ¡Bien! 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 ¡Bienísimo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!